Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, Dios los bendiga. Información importante que les traigo a todos ustedes de la renta básica. De aquellos hogares que me preguntan si el grupo C, que es el grupo vulnerable del CISBEN, es importante que tengan presente que está llevando a cabo en la comisión tercera un consenso, una subcomisión para definir los montos que se van a dar respecto a la renta básica de ser aprobada. Pero el día de ayer les venía haciendo un video, lo que presenta el senador Nicolás Araujo, pero que también hay una renta básica que está presentada desde el año pasado del senador Iván Marulanda y este proyecto es muy importante porque si incluye al grupo C, el del senador Iván Marulanda, que son 320 mil pesos hogares de una persona y 480 mil pesos hogares de 5 o 6 personas. En este video les voy a aclarar con el mismo proyecto, esta mañana consultaba y me han informado que respectivamente en este proyecto se incluyen al grupo C y eso es lo importante porque hay muchos hogares que en pandemia, por causa de la pandemia, pasaron del grupo C al grupo B, o sea pobreza moderada. ¿Por qué? Porque muchos hogares cuando pasó el CISBENC probablemente tenían un micronegocio o un negocio, tenían empleo, pero en estos momentos no cuentan con ese empleo o no cuentan con esa generación de ingresos por tal motivo, no deberían estar ejemplo en C6 sino por ahí en B7 o en B5 y según lo que se propone en esta renta básica, el proyecto ley 402 de 2021 es para 7.5 millones de hogares, 320 mil pesos e incluyen al grupo C. Ya es confirmado y se los voy a mostrar en el mismo proyecto que los que lo quieran leer son 51 páginas, pues se las dejaré el link en la descripción, es lo más importante y he hecho preguntas, les he comentado a todos ustedes y están de acuerdo en que al menos incluyan en parte el grupo C, otros hasta C5, otros hasta C9, porque estos hogares son los que están más propensos a caer en pobreza moderada y los de pobreza moderada propensos a caer en pobreza extrema. Entonces, escuchen muy bien, compartamos por favor la información a aquellos que están en Facebook y en YouTube o en Instagram. Escuchen muy bien, en la página 15 del proyecto Renta Básica 402 dice lo siguiente, la desigualdad ha quedado manifiesta en esta pandemia pero también ha dejado en la vulnerabilidad no sólo a quienes recientemente habían logrado salir de la pobreza, sino a quienes conforman la llamada clase media, que al perder sus trabajos o al disminuir sus ingresos habrían quedado en condición de vulnerabilidad y de dificultades de acceso a diferentes bienes y servicios básicos. Primer punto donde nombran al grupo vulnerable, o sea vulnerabilidad. En la página número 16 dice lo siguiente, En este contexto la política de renta básica como política permanente de Estado se constituye en un instrumento necesario para permitir que los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que en buena parte están en cabeza de mujeres, 4 de cada 10 hogares para la población general. Otro párrafo donde nombran al grupo vulnerable. En la página 17 dice lo siguiente, Así entonces ha de enfatizarse que el propósito fundamental de la renta básica es contribuir a solucionar apenas una de las dimensiones de la precariedad económica y social de la población en pobreza y vulnerabilidad monetarias, como es el de la insuficiencia de sus ingresos monetarios para poder satisfacer su derecho a asegurar unas condiciones mínimas para una vida digna. En la página 18 dice lo siguiente, Además se ha de relevar también la prioridad de incluir efectivamente en la focalización de la renta básica a los hogares en pobreza y vulnerabilidad monetarias, no focalizados todavía en los cuatro programas sociales de transferencias monetarias referidos, en particular atención al caso de los hogares con miembros de especial protección constitucional. Eso quiere decir que también entrarían los hogares que están en grupo A o grupo B que no han recibido ninguna ayuda del gobierno. O sea, un hogar que no haya recibido ninguna transferencia monetaria de jóvenes en acción, familias en acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario entrarían en esta renta básica siempre y cuando estén en estos grupos. En la página 20 dice lo siguiente, La renta básica ampliamente focalizada tendría un costo fiscal de cerca del 3.75% del PIB en el presente año 2021, cifra que se sitúa 2.3 puntos porcentuales del PIB por encima del costo fiscal de los cuatro programas sociales del gobierno referidos previamente. La renta básica oscilaría en una transferencia monetaria incondicional desde 320 mil pesos al mes para un hogar de un miembro hasta 470 mil al mes para un hogar de cinco más miembros con el fin de reducir asimetrías e inequidad horizontales entre hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad como población focalizada que alcanzarían hasta 7.5 millones de hogares en el país. Eso sería cubrir a 30 millones de colombianos que actualmente necesitan esta transferencia monetaria para poder complementar los gastos básicos y obtener una vida digna. En la misma página dice lo siguiente, En el programa de la renta básica permanente ya se han de subsumir los programas sociales actuales, familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor e ingreso solidario. Los que me preguntan si la devolución del IVA, no, aquí no entran los de la devolución del IVA. Recordemos que quienes reciben la devolución del IVA son los que están en familias en acción, los que están en Colombia Mayor priorizados, o sea que no tendría caso nombrar a los mismos de devolución del IVA porque ya están recibiendo de otros programas. Esa es la duda que tienen ustedes. Y para ser más precisos, en las definiciones, escuchen muy bien, están los de hogar, hogares beneficiarios. ¿Quiénes serían los hogares beneficiarios? En la página 37 de este proyecto, hogares en pobreza extrema, pobreza monetaria o pobreza y vulnerabilidad monetarias que sean identificados en la base de datos de la que trata el artículo 6 de la presente ley. Hogares en pobreza extrema monetaria. Recordemos que son los del grupo A del CISBEN. 4. Aquellos hogares que tengan un ingreso total inferior al producto de la línea de pobreza monetaria a nivel individual definida por el DANE por el número de miembros del hogar. También nombran en la siguiente página, hogares en pobreza monetaria y después nombran hogares en vulnerabilidad monetaria. Mire qué importante que en este proyecto nombran a los hogares de vulnerabilidad. Y en el artículo 3 dice lo siguiente. Establezcas el Programa Nacional de Renta Básica como una política permanente de estado de interés nacional para la lucha contra la pobreza y la reducción de brechas de ingreso focalizada en los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad monetarias a través de la entrega de transferencias monetarias no condicionadas de giro directo para la cobertura de necesidades básicas y el reconocimiento al derecho fundamental de la vida en condiciones dignas en procura de la libertad y el desarrollo económico y social así como de la protección del Estado colombiano a sus ciudadanos. Mire que ahí está claro. Este proyecto 402 enfatiza, cubre en parte a los de pobreza, cubre pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos? El grupo A, grupo B y grupo C del CISBEN. Eso deben de tenerlo presente que este proyecto es muy importante y es el que todos debemos estar presente y que Dios permita que se apruebe porque si son 7.5 millones de hogares cubriría en gran parte. No sabemos si el grupo hasta C5, hasta C8, hasta C18, no sabemos hasta qué decir pero lo importante es que sí incluya el grupo C. Ya ellos manejarán en la base de datos si lo dejan como lo fue el ingreso solidario hasta C5 o pueden ampliar un poco más y entrarían más hogares que ustedes me lo dicen. Yo estoy en grupo C6, yo estoy en grupo C8, en C9 y puede ser que esté ingresando a esta renta básica. Como son 7.5 millones de hogares pues lo importante es que cubra en gran parte el grupo C que están en vulnerabilidad. Entonces esa es la aclaración que les quería traer en este video de que este proyecto sí incluya la renta básica, este en especial, el 402. Deben de tenerlo presente. Cuando le hablen de un proyecto a nivel nacional es el proyecto ley 402 que acursa en la Comisión Tercera. El artículo 6 dice lo siguiente Beneficiarios Serán beneficiarios de la presente ley aquellos hogares que se encuentren en pobreza pobreza extrema o vulnerabilidad monetarias. Con el fin de identificar a los beneficiarios de la presente ley el Departamento Nacional de Planeación, DNP recopilará en una sola base de datos la información demográfica y socioeconómica necesaria la cual identificará específicamente a los sujetos de especial protección constitucional. Para ello el DNP podrá apelar a las fuentes de información que considere necesarias, entre otras, dos puntos. O sea, en la página 39 Registro Social de Hogares Ellos ya lo tienen La base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pues la DIAN La planilla integrada de la liquidación de aportes PILA La administración de los recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud El último Censo Nacional de Población y Vivienda disponible La base de datos más actualizada del SISBEN y el Registro Único de Víctimas También entran aquí las víctimas Miren Las entidades públicas a cargo de la base de datos mencionadas anteriormente tendrán la obligación de compartir dicha información con el DNP Miren que Importantísimo esta parte Los beneficiarios También harían un filtro pues para entregarle realmente a quienes necesiten esta ayuda No solo porque esté en el grupo A o B sino que se verifique si este hogar realmente necesita y no es un colado más sino que verifiquen en todas las fuentes en todas las entidades públicas y puedan verificar quién es el que realmente necesita Punto importante En el parágrafo 1 dice de la página 40 inscripción por demanda Deben de tener en cuenta dice lo siguiente Para efectos de la implementación de la ley dentro de los 6 meses siguientes a su entrada en vigencia debe incluir los hogares en situación de pobreza pobreza extrema pobreza y vulnerabilidad monetarias que hoy no han sido incluidos en la base de datos de los programas sociales aquellos hogares que no estén incluidos en la base de datos podrán acudir a la solicitud directa del beneficio para su inclusión mediante un trámite sumario de inscripción en la base maestra que para estos efectos creará el gobierno nacional bajo la dirección del DNP presten atención a esta parte ¿Qué demanda? demanda es que usted llene un formulario anexa algunas pruebas que eso ya lo dirá el DNP y se aprueba este proyecto es un ejemplo yo me encuentro en estado de vulnerabilidad o en pobreza extrema o en pobreza moderada alguno de los tres pero resulta y pasa que no tengo SISBEN por tal motivo no me han podido focalizar para recibir una ayuda de parte del estado y hoy en día la necesito para este parágrafo es por demanda ¿Qué es la demanda? pues usted enviará sus datos transparente, todo legal diciendo la pura verdad con pruebas porque recordemos que debe decir la verdad y el gobierno analizaría o el DNP si usted cumple con los requisitos para recibir esta ayuda porque hay hogares que no están en el SISBEN o están y no han sido focalizados no reciben ninguna ayuda porque ustedes me lo comentan y esta es la oportunidad o este parágrafo se crea para estas personas que no tienen de pronto SISBEN y necesitan urgentemente esta ayuda entonces espero que les haya quedado clara la información en este proyecto ley si incluyen al grupo C y aparte de eso crean un parágrafo para la opción de demanda cuando usted envía un formulario una información para que se estudie si usted puede hacer parte de esta renta básica ya que cubre a 7.5 millones de hogares más adelante les ampliaré la información porque este es un video bastante extenso pero poco a poco les iré explicando porque son 51 páginas que trae este proyecto y no se las puedo hacer todo en un solo video trato de leer los retazos para poderles explicar a ustedes de cualquier información yo estoy en contacto consultando preguntando para que ustedes se enteren de primera mano por medio del canal Wintour ABC por otros canales pero lo importante es que sea una información fiable como lo que ha sido y lo que hemos transmitido durante más de año y medio entonces que Dios los bendiga no olviden compartir la información no olviden los que me quieran regalar un like y no olviden estar atentos que Dios los bendiga y no olviden